¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo informativo muy rapidito que os voy a traer aquí al canal y es que, como veis en el título, ¿vale? Vengo a anunciaros simplemente que queda una última plaza para el curso online, ¿vale? Queda una semanita, el día 3 de octubre, el siguiente lunes, ¿vale? Comenzamos el curso y queda una placita libre para el curso. Así que, nada, última semana, última plaza, ya sabéis, toda la información del curso la tenéis aquí en aswellstudios.com que estáis viendo aquí en el fondo, la UMIA, ¿vale? La tenéis toda aquí, entráis en la pestaña Cursos aquí arriba, aquí en Reservas Abiertas, ¿vale? Y aquí tenéis toda la información. En este PDF, ¿vale? Podéis descargar la información completa del curso. Y también tenéis un vídeo que subía a principios de verano, hablando un poquito del curso y las diferentes cosas, ¿vale? Y aquí los trabajos de los alumnos, etcétera, ¿vale? Así que eso, simplemente quería venir aquí para deciros que todo el curso ya está preparado, ha costado lo suyo, pero está todo preparado. El lunes comenzamos. De hecho, hoy los alumnos ya han recibido su email para ya empezar con todos los preparativos del curso. Y nada, así que si estáis interesados en pasar un añito entero conmigo, bueno, añito lectivo de clase, como siempre, ¿vale? Verano libre, etcétera. Pues eso, podéis informaros desde aquí, desde la página web. Aquí a la derecha, aunque vosotros no lo veis, hay un botoncito de mensajes, justo aquí a la derecha, aquí, ¿vale? Que podéis contactar conmigo desde ese botoncito, le dais aquí, y podéis contactar conmigo. O bien, mandarnos un mensaje a contact.aswellstudios.com, ¿vale? Entonces, nada, lo dicho, último día de... Última semana antes de empezar el curso, última plaza disponible. Y os dejo aquí. Esta semana habrá directos, así que estados atentos por Twitch, ¿vale? Lo resubiré aquí, lo resubiré a YouTube. Y nada, a partir de la próxima semana, ya que empezamos ya, digamos, tanto el curso como yo, otros proyectos que tengo a partir de octubre, ya os hablaré un poquito de cosas que vamos a hacer aquí en el canal, ¿vale? Así que, bueno, os dejo ahí un poco con la intriga, pero bueno, simplemente era un vídeo hablando del curso y no quiero meter más cosillas en este vídeo. Así que nada, espero que estéis todos genial. Nos vemos en Twitch esta semana. Nos vemos si a alguno le gusta este tipo de cursos, pues nos vemos también en el curso. Y poco más. Nos vemos en la siguiente. Un saludito y adiós.